hola amigos como están nuevamente les saluda su amiga Lida y también bienvenidos a este tu canal Lida sus cactus y más bueno amigos en esta ocasión les traigo este vídeo sobre cuánto y cómo cómo trasplantar un cactus correctamente para evitar pudrición a futuro o ya sea después de una semana tres semanas y también vamos a estar hablando lo que es el sustrato correctamente los maceteros este así cosas y el especie de cacto que yo conseguí así que vamos a empezar con el vídeo bueno amigos vamos a empezar con el trasplante del cacto en primer lugar les quiero comentar cuáles son las especies si ya que algunas veces queramos de repente adquirir y siempre nos gusta saber qué especie y qué cactus es así que amigos este de aquí es este es una mamilaria geninispina se llama es hermoso a mí me gustó mucho esto en mi colección me faltaba este que es prácticamente con pelitos no sé por qué a mí me gusta mucho los cactus con pelos y tiene este y tiene una forma muy particular que viene a ser como un redondito como una bolita me gustó mucho y pues me traje y estas dos se llama este es este es este qué hermoso me gustó mucho se llama se no cactus y y pilla cactus se llama no sé no sé si estoy este pronunciando bien pero es este de aquí tiene unas ranuras onduladas muy bonito a mí me gustó mucho y luego vienen los cactus injerto que me encantó mucho este que se llama mamilaria alueti este de aquí onduladas supuestamente no entonces está muy muy bonito me gustó mucho y este de aquí que tengo todavía con unos tierritas y ando guardando para hacerles este vídeo para poderles mostrar cómo yo trasplanto correctamente para que para evitar mi posición por de mí para evitar posición de mis cactus esto es los fue el día milipatana hay disculpen amigos que vivo en un vecindario que tienen mucho mascotas incluido yo que tengo mi perro que cuando escucha a un perrito ladrar también empieza a ladrar este es estos cactus a este prácticamente son una especie más pequeños de los cactus que crecen en colonia y en un tamaño muy pequeño entonces también yo no sabía que se podía también hacer injerto pero me gustó mucho a mí me gustaría tener en mi colección que no esté como injerto ojalá que pueda adquirir así que amigos este vamos a empezar con el trasplante y les voy a mostrar el tipo de sustrato que yo uso y aparte como les estaba comentando amigos cuando se puede trasplantar un cactus por ejemplo este cactus yo ya tengo bastante tiempo y le está impidiendo sacar sus huelos a los costados de su macetero si ustedes ven por ejemplo aquí tiene un huelo que quiere crecer pero no puede porque está tocando el macetero y aquí prácticamente se está aplastando demasiado pobrecito por ejemplo ahí es lo que uno tiene que trasplantar en un cactus para que pueda ya crecer un poquito más en suelto y para que pueda desarrollarse con sus huelos y regalarnos una floración hermosa porque esto florece muy muy hermoso así que amigos ahí es lo que tiene que trasplantar un cactus cuando tenemos ya en nuestras manos buen tiempo que esté prácticamente el macetero más pequeño que la planta o que como aquí está impidiendo crecer sus huelos este se está quedando muy pequeños así que amigos va a tener que trasplantar a un macetero más grande ahora no voy a estar trasplantando porque no tengo un macetero adecuado para este tamaño así que les estoy mostrando cuando se puede trasplantar cuando ya nosotros tenemos así que amigos un ejemplo bueno amigos en primer lugar disculpe en primer lugar este cuando nosotros tenemos un cactus cuando compramos o cuando adquirimos un cactus yo le recomiendo por ejemplo este viene con un sustrato viene con un sustrato que es a base de turba o pitmus viene perlita sí pero de todas maneras este tipo de sustrato retiene mucha mucha humedad tiene buen raíz sí así me vino yo compré en online así me vino así con así sin macetero porque normalmente vienen así pero esto me vino sin maceterito entonces esto yo lo voy a quitar totalmente sin dañar obviamente las raícitas tengo ligeramente húmedo no está tan seco entonces voy a quitar no importa la mesa amigos disculpen disculpen voy a quitar totalmente la tierra porque mire esto es a base de turba y pitmus que práctico como esponja absorbe el agua lentamente pero para secar demora mucho por ejemplo si yo plantara esto tal cual entonces es aquí cuando yo voy a preparar mi sustrato bastante poroso el agua va a pasar rápidamente por los lados pero no me va a llegar a la raíz porque está prácticamente protegido como con este tipo de sustrato porque este sustrato a veces ponen para enraizar o germinar una semilla o puede ser que puede ser en una planta muy muy joven entonces ponen este tipo de sustrato para enraizar rápidamente pero si tenemos un cactus que ya está enraizado que ya adquirimos ya prácticamente enraizado o desarrollado es mejor quitarlos completamente disculpen amigos a una mesa le estoy haciendo porque no tengo donde ponerlos así lo más lo más limpio posible la raíz porque yo no sabía que esto tenía demasiado raíz porque éstos va a quedar muy pequeño ves entonces eso es lo que tenemos que ver mucho viendo si tiene bastante raíz tenerlas en una maceta por ejemplo más o menos a su medida de su raíz y da que no quede muy apretado ni demasiado suelto amigos por ejemplo mire un ejemplo alrededor está seco más seco pero más al medio está bastante o sea está húmedo imagínense aparentemente que los costados pongamos un un medidor de humedad llamamoslo así aunque sea o si nos nos guiamos con eso pero la raíz la base tiene humedad entonces si nosotros vamos regando vamos regando ahí es lo que nos va pudrir ves entonces es por eso es lo que es muy importante quitar todo este sustrato si tuviera buen sustrato bastante drenante este si si se puede quitar se puede dejar tal cual y se puede solamente ponerla en su maceta pero en este caso tengo que retirarlas totalmente porque tiene un sustrato bastante impermeable dijera yo así con este material que es pit mousse y turba entonces este este tipo de sustrato como le digo retiene mucha humedad amigos mucha mucha humedad este cactus tiene floración obviamente que me lo va a caer la floración miren así así compré miren amigos casi compré con una pequeña floración pero no importa yo prefiero que me regalen nueva floración cuando esté este sano que que me pudra obviamente listo amigos mira totalmente bueno amigos miren este es el macetero que voy a poner voy a desinfectar siempre poner alcohol como siempre les digo bien 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 entonces este aquí es lo que vamos a trasplantar de acuerdo al tamaño de cactus la raíz mayormente por la raíz y este por lo que hemos retirado su sustrato que era bastante impermeable a base de turba y este pit mousse ahora amigos les voy a mostrar les voy a mostrar este el sustrato que yo voy a usar obviamente el sustrato obviamente el sustrato para cactus que yo compro que siempre les he mostrado tiene bastante arena arena de río granulada no finita porque la arena fina retiene mucha humedad amigos 50 por ciento de sustrato 50 por ciento de sustrato 50 por ciento de perlita y cuarta parte de humus de lombriz a mí me gustaría mucho conseguir piedra pomes viene igual exactamente parecido que es muy bueno también pero lamentablemente donde yo estoy aquí donde yo vivo la verdad que no he encontrado amigos también es muy bueno lo que a mí no me gusta mucho de perlita es que se hacen muy pequeños pero si también sirve de aireación muy bien funciona muy bien si es piedra pomes mejor mucho mejor amigos y este 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 sustrato es bastante adrenante contiene ya arena si como siempre les he dicho que si nosotros no conseguimos o donde vivimos no no hay sustrato especialmente para cactus es tierra de maceta a 70 perdón disculpenme unos 40 por ciento de arena de río lavada granulada granulada no finita y otro o otra casi a la mitad de puede ser pomes perlita y es un poco de humo de lombriz con eso ya tendrías un buen sustrato la idea es a simple vista amigos que tenga bastante poroso el el sustrato recuerden que los cactus es una especie que crece en lugares más áridos que es bastante rocosas bastante el suelo que contiene bastante minerales eso es lo que es su especie de estos cactus hermosos crecen en estos tipos de lugares entonces lo que nosotros tenemos que asemejar es a su hábitat preparándole o sembrándole en un sustrato que sea prácticamente parecido que hay amigos y aparte de eso como les digo si si yo tuviera en un macetero de cerámica yo tuviera más perlita yo aumentaría bastante mucho más perlita pero como yo tengo el macetero que es este coroso también que ayuda bastante secar el sustrato yo 50% de mineral que es perlita para mí es suficiente está muy bien la cosa es que tenga aire acción en la en la raíz que no tenga bastante que no esté muy compacto en la raíz bueno amigos aquí voy a llenar por ejemplo esto también es un punto muy importante yo lleno así prácticamente aquí esto es porque la raíz yo quiero enterrarlo así y amigos una un tip muy importante aquí vemos una raya cierto aquí hay una raya que se ve este marcada eso es porque tuvo el sustrato hasta acá hasta este lugar es lo que también tenemos que enterrar con sustrato más tampoco menos porque porque aquí tiene como un callito como hablemos así que estaba contacto con el sustrato eso también es muy importante amigos si nosotros pasamos aquí el tejido no está acostumbrado a la humedad que el momento de regar de aquí a lo que puede empezar este la pudrición o algún hongo entonces si es de aquí pues ya está acostumbrado por eso se pone blanco se ve blanco porque hay una callosidad que el mecanismo de como de desarrollo de las plantitas que está enterrado en el sustrato forma este callo así que amigos hasta este punto es lo que tenemos que enterrar con el sustrato miren ya me conseguí esto amigos porque es más rápido presionamos un poquito poquito porque no queremos presionarla demasiado que el sustrato aplaste totalmente la tierra demasiado presionada miren justamente si ustedes ven aquí está la rayita de no es cosa de otro mundo se nota la rayita y no es muy difícil no es como le digo cosa de otro mundo que pueda justamente acá nivela la tierra muy sencillo ponerle y presionarle presionar un poquito este donde corresponde esto sería miren amigos ya está y justamente tiene la rayita donde debe de ese amigo y como les digo la piedra es solamente es decorativo y aparte eso a mí me presiona un poquito el sustrato y a la hora de regar no me no me salta para por todos lados también una cosa muy importante amigos yo antes no tomaba y no sé interés dijera en comunicarles o hablarles de las piedritas de estos decorativos yo antes de ponerlas le doy una ligeramente lavada una enjuagada de estos de estos piedras porque vienen con una como un polvo blanquita cuando ustedes la van va a salir un polvito blanco yo prefiero enjuagarlos de eso que esté previamente lavado y unos 20 30 minutos ya escurrido para que no tenga este agua porque depende también porque mi sustrato por ejemplo en mi caso está húmedo porque estos días se está viniendo el sustrato húmedo porque aquí en florida donde yo vivo llueve mucho entonces en los tiendas me parece que la jardinería en los lados de jardinería tienen en el enterperie los de las bolsas de sustratos humedecen no sé pero vienen húmedos acá los sustratos húmedos así queda está muy bonita a mí me gusta mucho esta especie me gustaría como les digo adquirir uno que esté directamente con el sustrato no injerto y un ejemplo amigos por ejemplo esto me venía con el raíz este ya expuesto esto también después vamos a estar trasplantando pero les quiero comentar por ejemplo este si un cactus tiene espinas amigos yo agarro con una espátula espátula es de cocina obviamente que yo no uso uso especialmente para la jardinería por ejemplo este este raíz tiene ligeramente arena está muy bien me gusta como está pero de todas maneras está compacta por ejemplo esto este sustrato amigos está con tierra de maceta y tierra de arena arena de río pero yo no veo acá perlita solamente arena de río granulada es granuladita ligeramente no es finita no sé si pueden apreciar ojalá que puedan estar apreciando el tipo de arena es granulada porque este un día yo hice un experimento puse un macetero esa arena fina muy delgaditas le puse agua amigos a ver qué tal drenaba obviamente que mezcle con un sustrato que ya había quería botarlo entonces con eso yo mezclé y puse también perlitas y arena fina amigos sabes que sería un gran error usar arena fina para cactus porque este no drena drena muy poco pero este retiene mucha mucha humedad y se hace como un como un puré aguado así que no es recomendable arena fina tiene que ser arena gruesa la gruesa lo que de la fina le sigue esa arena granulada mire amigos yo estoy retirando totalmente porque tiene como un sustrato que guardo también un poquito más de humedad y está un poquito compacta a pesar que tiene arena está un poquito compacta entonces este no me no no quiero arriesgarme por eso es muy importante amigos pomes o perlita para que aire para que esté poroso para la raíz para que no se compacte este espátula amigos no hace daño a la planta porque es de silicona así que para mí es muy bueno esto es muy buena idea hay muchas formas de hay muchas herramientas que vienen para cactus pero son como un como un ve entonces no me ayuda a mí con esto yo me yo me guío bastante aquí están amigos bueno a mí me gusta esta pero como tiene muchos palitos descompuestos chiquitos pequeños pequeños entonces retiene mucha humedad ahorita esto está bastante húmedo la raíz estaba muy húmedo hasta tenía unos algas esos que aparecen en tierra húmeda en sustrato bastante húmedo esto tenía en la raíz porque se veía que estaba húmedo espero que no esté pudriendo porque normalmente un cactus un cactus lo que empieza a pudrir es aquí en el cuello acá alrededor del cuello se pone empieza a poner blando y este el cactus empieza a poner a un lado entonces por eso es muy importante amigos que hasta acá lo que cubre la tierra sea bastante drenante que no guarde mucha humedad ustedes saben que el cactus en su tejido guarda 80% de agua así que ellos no necesitan mucha humedad por mucho tiempo normalmente este ellos necesitan para solamente almacenar agua un riego que esté prácticamente a la pasada dijéramos no así voy a poner aquí porque mire es una pequeña maceta pequeña y voy a tenerlo para no mucho tampoco porque depende como me crezca porque a mí los cactus me crecen muy rápido gracias a dios mire acabo de poner alcohol se evapora rápidamente el o sea como que absorbe la el macetero esto es muy bueno que sea un macetero amigos de este tipo más todavía cuando uno vive en un lugar tropical que este que es muy húmedo yo donde vivo es bastante húmedo amigos donde yo vivo el lugar es bastante húmedo con esto yo puedo ayudarme como si fuera mi mano así voy agarrando de la cabecita y voy enterrando donde solamente corresponde porque en esos tipos de cactus amigos cuando es justamente este más en forma de óvalo óvalo o no podemos hacer eso solamente tenemos que entrar la raíz y estar con así con mi dedo yo voy aplastando que esté libre todo lo que es su tejido normal que estaba expuesto afuera y solamente nos vamos a concentrar que la raíz que necesita esté enterrado entonces así porque no podemos enterrar amigos la mitad ni por acá porque en fin es un cactus que no puede ser resistente pero ellos son bastante sensibles a la humedad que toquen en su tejido porque ellos tienen agua entonces más agua que este contacto con la con el sustrato que esté húmedo entonces ellos lo que van a hacer es empezar a pudrir entonces así por eso yo pongo a veces piedrita para que tenga compacta un poquito aplaste la tierra un poquito el sustrato no me estoy pintando porque con esto espero que hayan estado mirando amigos porque esto me estaba tapando así aplastando con mi dedo alrededor prácticamente despejando el tejido del del sustrato del tejido de su cuerpo o de su tallo hablemos así entonces el cactus amigos tiene que quedar así solamente la tierrita las raíces están enterraditas ves y justo el cuello alrededor del cactus tiene que estar libre amigos no sé si ven ves solamente la tierra entonces solamente la raíz perdón amigos entonces lo que acabamos hacer lo que puede tocar estos no le van a hacer daño porque estos estos estas piedritas al momento que riega al momento va a secar no va a dejar húmedo no es como un este no es como un sustrato que guarde humedad obviamente y estos y estos casos normalmente crecen así a veces entre piedras hay especias que crecen así entonces normalmente obviamente que no cumple ninguna función no entonces solamente es para que pueda sostenerse o para que pueda verse más bonita por ejemplo en este tipo de cactus si yo riego por ejemplo aquí el agua de todas maneras salpica al con tierra alrededor a sus tejidos entonces no quiero que se me pudra me quedo ligeramente a un ladito pero no importa la cosa que esté enterradita sus raíces y que su tejido de afuera que esté puesto no esté tocando como la tierra es una capa de grava que es grava a mí me gustaría que esté delgaditas pero finitas o más pequeñas pero aquí tengo después yo voy a seleccionar con unas gravas más pequeñas más pequeñitas que no esté enterrando así ves la grava es lo que tiene ligeramente aumentando el casi un poquito más arriba es la grava no es la el sustrato amigos ves así así sucesivamente amigos vamos trasplantando por ejemplo un ejemplo no más que le quiero dar es este cactus que vino pero tiene un buen sustrato eso es lo que yo quería mostrarles a ustedes porque tenemos tres especies de cactus que yo les mostré entonces este por ejemplo mire qué bonito sustrato tiene esto esto por mí amigos no quisiera ni sacarlo porque está bastante seco la raíz entonces este esto está muy bien estos pero prácticamente son no sé si es pomes o también es perlitas y perlita pero es bastante bastante perlita porque venía en un en un container un macetero de plástico amigos ves entonces en este caso prácticamente es bueno ponerles casi casi prácticamente no 80 90 por ciento de perlita y ligeramente que es el agua este lo que es el sustrato orgánico que es un material orgánico no ahora pero como yo voy a trasplantar aquí para mí es demasiado este perdón si tengo que retirarlo un poquito y retira fácilmente también el sustrato rápido y rápidamente retira el sustrato sale y está bastante seco y bueno amigos vamos a trasplantar esto vamos a poner su alcohol y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así que amigos quedó así también y justamente vamos a poner piedritas decorativas aquí alrededor. No sé si aprecian ver es bastante libre todo el cuello, justamente está donde las raícitas que están enterrados y así voy con mi dedo aplastando un poquito. Entonces queda así libre. Así que amigos mire entonces vamos a poner así sucesivamente las piedritas vamos poniendo. Entonces estos cactus yo no los voy a regar hasta que su sustrato esté seco y después de seis meses cuando el sustrato obviamente que es nuevo tiene bastantes nutrientes. Después de seis meses yo voy a estar regando, después de seis meses perdón voy a estar poniendo su abono. Especialmente para cactus porque vienen con un nutriente específico que ellos necesitan. Así que amigos así va quedando este. Lo que nos faltaría fuera este. Por ejemplo la diferencia que no tiene mucha raíz es suficiente para este tamaño de maceta. Lo que nos va a pasar. justamente esto tiene la marca de lo que es estaba el sustrato bastante bien abajo súper súper en la base de la planta y tal cual yo le voy a poner obviamente ves está fijo está bastante sujeto estos tipos de cactus que no tienen espina es más fácil de plantar que unos que tienen espinitas bueno amigos así quedó estos hermosos cactus ya con sus piedras decorativas como les estaba comentando no voy a regar porque el sustrato está húmedo y voy a abonar después de aquí a seis meses y voy a ubicar estos como les comenté anteriormente en otros videos voy a ubicar donde no le den mucho sol como ocho horas solamente cinco horas va a recibir estos dos y esto también como cinco horas y este de aquí este hermoso si voy a poner de un lugar que le de ocho horas de sol en la prácticamente está más al borde del porche bueno amigos esto sería por esta vez con este video espero que les haya informado espero que haya compartido con ustedes lo que yo he aprendido durante este tiempo si les ha gustado este video pues dame like compárteme por favor o coméntame cualquier duda que tengan o también así puedo aprender de ustedes algún tips que ustedes estén siguiendo y que también les está funcionando es muy bueno compartir como yo les estoy compartiendo algunos tips o conocimientos que a mí me ha funcionado así que amigos este hasta otro momento pues me despido que tengan bonito fin de semana y pues nos estamos viendo en otro video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!